Hola chicos, hoy les traigo otro video en este canal de gaming y este es un video muy especial para este canal gaming, así que antes que nada quiero que le den un gran like a este video, suscríbete y hoy les voy a poner este video como estreno chicos, así que esto, muchos like a este video, suscríbete, porque es un video muy especial que hago en este canal, así que like a este video, suscríbete y digo por qué, porque le voy a decir cuando se estrena el Rose, esto, la fecha, o sea, del Rose y todo eso, así que esto va a haber una semana, esto que empieza el 20, que va a haber videos especiales en este canal y va a terminar el 27 con eso, con el Rose Yourself y que el Rose yo lo voy a hacer en agosto, porque en agosto y ya lo tendrían en septiembre para poderlo en octubre y subírselo a ustedes, así que bueno chicos, y perdonen antes de empezar este video y es que el video de Minecraft no duró 21 minutos, duro, esto duró 12 minutos y no pude hacerlo de 21 minutos porque ya habíamos pasado todo el laberinto, o sea, ya habíamos pasado todo el laberinto en Minecraft, todo el laberinto rojo que ya habíamos pasado en Minecraft, así que like a este video, suscribirte, y bueno chicos, este va a durar 11 minutos diciéndole que va a haber un nuevo Rose Yourself con estreno, con estreno, con estreno, que el estreno va a ser esto este jueves 9 de abril, yo dije que el 8 de abril, el 8 de abril no es el estreno, el Rose, el Rose todo empieza el, 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 esto, el, empezaba el 9 de abril, esto en la fecha era 8 y ahora en esto no era 8 de abril, eran como, yo pensé que el 8 era jueves y no era jueves, era miércoles, entonces jueves es 9 de abril, así que antes de empezar este video, creo que le den un gran like a este video, suscribirte, y bueno, hoy les, hoy les digo que, cuándo es el estreno de Rose Yourself y todo eso, así que, esto, vamos a, bueno chicos, voy a decirles que el, el estreno de, esto, el Rose se va a publicar el, el 27 de octubre, que es, esto, cuando apenas se empiece, noviembre, se va hasta empezar el estreno, esto, así que estén atentos, y, y, y bueno chicos, que el Rose se va a publicar en octubre, así que estén atentos, y que, y que debemos, publicarlo en ese día, sí, entonces, este va a publicar el, el 27 de octubre de 2020, pero lo voy a hacer en agosto, pero se terminaría en, en septiembre, que en agosto lo voy a hacer, y en septiembre se terminaría, todo, así que el like este video, suscribirte, y bueno chicos, vamos, esperen un momentico, ya regresamos atrás, porque, ya volvemos chicos, bueno chicos, antes de empezar este video, quiero que le dejen un gran like a este video, mire esta botonera, que siempre, la ponía en directo, si acuerdas, esta botonera, bueno, ahora puse más luz, porque, esto, esto, tenía la puerta cerrada y se me difuminaba la cámara, o sea, entonces se me apagaba la cámara con color negro, pero, pero, se veía mi cara, bueno chicos, así como está pasando, así que bueno chicos, like este video, suscribirte, bueno, que el road se va a publicar el 27 de octubre de 2020, y que, listo, y que perdonen porque el video de Minecraft duró 27, ve, 12 minutos, y yo quería grabarlo en 21 minutos, pero es que ya habíamos pasado todo el laberinto en Minecraft, para, para que íbamos a, a pasarlo todo, como en 21 minutos, y ya lo habíamos pasado, esto, bueno, así que bueno chicos, antes de que nada, creo que le dejen un gran like a este video, no, este es el, no es el del like, entonces, que a ese tiempo no ponía esta botonera, la ponían solo en directo, en directo es que ya teníamos hace un mes, este, esto, el directo creamos hace un mes, y ahora estamos con esto, ahí estamos chicos, esto, el directo, esto, que, fue el que celebramos dos años en YouTube, bueno, eso se trata el road, de, de, de que celebramos dos años en YouTube, o sea, eso se trata el road, porque, ya hicimos un directo, tratado eso, pero es que todavía no hemos cumplido dos años en YouTube, solo había un año y medio, digamos, pero yo ya hice ese, ese, directo por si de pronto, porque, en YouTube ya no me van a hacer directo, no sé por qué, por eso ya han vuelto a hacer directo, como ustedes ya habían visto, en mis videos, y todo eso, entonces, todo, estoy, haciendo esto, así que bueno chicos, antes que nada, creo que le dejen un gran like a este video, suscribirte, porque hoy solo les digo, cuando se estrena el road, yo usé, esto que es el 27 de octubre, y que lo voy a grabar en agosto, y en agosto, en este agosto, y se va a terminar en septiembre de editar, porque eso demora un casi un mes editando eso, porque se lleva mucho tiempo haciendo un road, poniéndole música, o sea, eso va a tener música, por dentro del fondo, va a tener subtítulos, los subtítulos se demoran poniendo mucho en videos, subtítulos, cada subtítulo, diciendo yo cantando, o sea, cantando, poniendo subtítulos, la música a fondo, y haciendo animaciones, y poniéndole pausa, y todo eso, se demora mucho tiempo haciéndolo, pero bueno, lo veremos como lo vamos haciendo, pero bueno chicos, antes que nada, creo que le dejen un gran like a este video, suscribirte, y bueno, el estreno el road, se estrena el 27 de octubre, así que estén atentos, todavía faltan 6 meses, o 7 meses, para que se estrene, pero bueno, mientras lo voy haciendo en agosto, va a poderlo subirse en este octubre, o sea, lo hago en agosto, se termina en septiembre de editar, espero un mes antes de publicarlo, que ya lo tengo todo hecho, entonces, creo que le dejen un gran like a este video, suscribirte, y bueno, que en octubre empiece el mes del terror, entonces va a poner un nuevo perfil, del nuevo avatar del canal, bueno, el mismo avatar que siempre ponemos, pero como JorgeGamer.exe, o sea, el personaje malvado, que ya lo tengo creado, el perfil, con fondo negro, o sea, el canal en octubre va a ser negro, o sea, que, cuando se estrena el road, el canal va a tener fondo negro, el banner también va a ser negro, así que, creo que antes que nada, creo que le dejen mucho el like a este video, bueno, les digo que, bueno, el road va a ser muy chévere, la coincidencia de hacerlo de celebrar dos años en YouTube, como haciéndolo así, celebrándolo, con algo, que yo voy a hacer, que va a ser muy chévere, pero todavía no les puedo decir cómo es, porque va a ser muy especial, y ese es el estreno del road, yo sé, que cumplimos dos años en YouTube, y va a publicarse en octubre, pero cumplimos esto en YouTube dos años en enero, porque este canal se creó el 2 de enero de 2018, pero bueno, lo voy a poner en octubre, en octubre lo pongo el road, pero bueno chicos, esto, antes que nada, creo que le dejen mucho el like a este video, bueno, ese es el estreno del road, bueno, les voy a dejar esto, el like, este cosito, hace tiempo no ponía esta botonera, like, suscribirte, y ahí está, suscríbete a este canal, y bueno, que se suscribió una persona más a este canal, así que el like a este video, suscríbete, y bueno, esto, hoy estoy subiendo este video justo cuando está subiendo mi video de Minecraft, que lo estoy publicando ahora, que hoy es jueves, entonces, lo estoy publicando ahorita mismo, lo estoy publicando esto, este video, así que, estén atentos, porque ya publiqué ese video, así que bueno chicos, esto, lo acabo de publicar en unos minutos, pero, ustedes deben saber que ahora es jueves, y ya se publicó hace como 4 días o 3 días, y bueno, esto, justamente estoy grabando este video cuando está publicando el video de Minecraft, que la hayas traído suscribirte, y bueno chicos, esto es el video explicándole, bueno, un video muy especial para mí, sobre cuando se estrena el road yourself, en este canal gaming, se va a estrenar este canal gaming, y bueno, si va a haber un road yourself en el canal de los, pero todavía no, no sé cuándo, porque, bueno, va a ser un road en mi canal de los, pero va a ser esto, el otro año, por ahí, o por ahí en, si por ahí el otro año, porque este año no alcanzo a poner, a subirlo, tengo que hacer el road de este canal, y en el otro, no puedo hacer road todavía, pero si el otro año, empezamos a hacer el road en ese canal, en ese canal, que es mi primer año en ese canal, entonces celebramos un año en ese canal, y hacemos el road, tratado de ese canal, así que bueno chicos, esto, pero todavía no lo voy a hacer, voy a hacerlo en este canal gaming, pero en ese canal no va a haber road, así que bueno chicos, les digo la última vez, que el road se va a estrenar este, este 27 de octubre, bueno, todavía faltan 7 meses, estamos en abril, pero, y va a haber una semana que empieza el del 20, una semana muy especial para este canal, que empieza el 20 de octubre, y terminaría el 27 de octubre de 2020, así que bueno chicos, esto una semana que va a durar 8 días, en videos especiales, no más, así que bueno chicos, quiero que dejen mucho like este video, suscribirte, y bueno chicos, y perdonen porque el video de Minecraft duró 21 minutos, porque, me duró 21 minutos, no sé por qué, quería hacerlo 21 minutos, pero no duró 21 minutos, me duró 12 minutos, porque ya habíamos pasado la avenida, todo que hacíamos más en Minecraft, esto ya habíamos pasado el laberinto rojo en Minecraft, que era muy grande ese laberinto, lo pasé, no sé cómo lo pasé, pero lo pasé, pero ese video ya lo subí hace 3 días, así que, like este video, suscríbete, hoy les pongo este video jueves, en este, hoy les pongo este video jueves, como estreno, explicándoles que va a haber un nuevo, Rose Yourself, en este canal gaming, que va a ser el 27 de octubre, que empieza la semana, muy especial en este canal, el 20 de octubre, así que bueno chicos, hasta acá va a llegar este video, explicándoles esto, pero antes que nada, quiero que le den muchos likes, no, este no es el del like, siempre me confundo, like, suscribirte, y bueno chicos, ahora sí chicos, les digo que hasta acá va a llegar este video, si les gustó, no olviden de dar muchos likes, suscribirte, y bueno chicos, ahora sí les digo que será, hasta un próximo video, chau, y bueno, ahora subo videos todos los días, y que el martes, miércoles, jueves, subo tres videos, o sea, un video martes, miércoles un video, y fue un video, que ya los tengo todos subidos, en este canal, así que bueno chicos, todo, así que, like este video, suscríbete, y bueno chicos, ahora sí les digo que será, hasta un próximo video, chau, chau, cámara,